Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. Bernardo vivió entre los años 1090 y 1153. Durante 38 años fue abad del monasterio cisterciense de Claraval. Sus escritos reflejan a un gran místico, devoto de la Virgen María, a la cual dirigió bellas oraciones y reflexiones. Al mismo tiempo, supo estar al tanto de los asuntos de la iglesia y asesoró a los papas en la conservación de la doctrina y la lucha contra las herejías. Su espiritualidad se centra en la humildad de Cristo, esplendor del Padre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Señor, mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. En este día recordamos a San Bernardo Abad y Doctor de la Iglesia. Pidamos por su intercesión por cada uno de nosotros, pidamos por nuestra Iglesia. Y sobre todo también por los monjes, por esta vocación tan especial que enriquece a nuestra comunidad cristiana. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que encendiste al Abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu Iglesia, concédenos por su intercesión que animados por este mismo Espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel El ángel me llevó hacia la puerta del templo que miraba al oriente, y yo vi que la gloria del Dios de Israel venía desde el oriente, con un ruido semejante al de las aguas caudalosas, y la tierra se iluminó con su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y como la que había visto junto al río Kebar. Entonces caí con el rostro en tierra. La gloria del Señor entró en la casa por la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y yo vi que la gloria del Señor llenaba la casa. Y oí que alguien me hablaba desde la casa, mientras el hombre permanecía de pie junto a mí. La voz me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se asienta la planta de mis pies. Aquí habitaré para siempre en medio de los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él, y la paz sobre la huella de sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores porque sólo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que lo sirve porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos esta hermosa fiesta de San Bernardo y esta es la lectura que se nos presenta aquí. Los monjes, sobre todo los cistercienses, así como los conocemos nosotros. San Bernardo, un gran místico en sus escritos que se reflejan cosas tan interesantes y sobre todo un gran devoto de nuestra madre, la Virgen. Y aquí nos habla también el monje de por sí el hecho de, entre comillas, como de huir del mundo, buscar la soledad, buscar el silencio, buscar, encontrarse consigo mismo. Es la criatura que se encuentra ante el silencio, pero ese silencio que te lleva a una relación con lo luminoso, es decir, con lo religioso, con lo trascendental. Es la búsqueda profunda del Señor. Cuanto más la ñan de ayúja, cuánto más la tapana, y cuña de, evidentemente, que somos entonces muy superficiales, o falta ñan de ese momento, ese tiempo de soledad, ese tiempo de reflexión. O miña cuña de, ya en duda, lleva a ya esa en nuestra sociedad. Y miren nomás, miren nomás, hay por todas partes, ¿verdad? Hay mucho, ñan de coña, e peña de, terminología, peña de, ya es figurete, a ye pao mío, figurete, figuretear. Entonces, ye yapopea, ye yapuamoa, peara peperi, ye sacase, to ye popete, que ñandena, abese, se la se balea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, como dice el Evangelio, que nos aplaudan, ¿verdad? Queremos ser vistos, queremos que la gente, entonces, nos diga qué lindo, qué bueno, de valestadio, ¿verdad? Y sin embargo el Señor hoy nos está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Es ese silencio y es encontrarnos en primer lugar con nosotros mismos. Y por eso que después también, cuando se dirige a la multitud, les está diciendo, atención, atención, que no les pase a ustedes, ñandego cristiano, Gina, o somos seguidores del Señor, los que me van a seguir. Entonces, atención, no sean como los escribas y fariseos. Fíjense que ellos ocupan un lugar demasiado importante, que es la ley, Moisés, justamente donde entendemos los mandamientos, digamos, que nosotros tenemos que seguir. Pero, sin embargo, Jesús dice algo bastante duro y fuerte. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, no se guíen por lo que ellos hacen. Él dice, No se guíen por lo que ellos hacen. Pero no se guíen por lo que ellos hacen. Porque no hacen lo que dicen. Y más aún, porque entonces, al estar al frente de una comunidad, lo único que saben hacer es atar, dice, pesadas cargas difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los demás. Pero, ¿y ustedes? Y ustedes no, ¿verdad? Ustedes no son capaces ni siquiera de mover con un dedito. Y así entonces, el Evangelio nos va mostrando y nos va dando muchas de estas imágenes interesantes que nos hacen reflexionar. Aquí después nos va a hablar de las filacterias, alargan los flecos de sus mandos, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en la sinagoga, ser saludados. Todo esto entonces, ¿por qué? Y porque en el fondo, en el fondo, nos hincha, cucururuilla lleva, nos hinchamos. ¡Ah! ¡Qué importante que soy! ¡Qué grande que soy! ¿Verdad? ¡Cuántos aplausos que recibo! ¿Verdad? Y entonces, ¿me daña te gusta? ¿Está? ¿Me daña te gusta formarla? Que todo el mundo te quiere. ¿Alleva? Todo el mundo te quiere, Romerito. Y bueno, sin embargo, aquí nosotros escuchamos desde el Evangelio en cuanto a ustedes. Aquí viene esta segunda partecita. Esta segunda partecita, ¿verdad? Como una respuesta de lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo y que todo cristiano tiene que hacer. Por eso dice, ustedes, ustedes, en cuanto a ustedes. Va a irsepe epe yacuana, va a irsepe yacuana, cómo se tienen que cuidar. No se hagan. Entonces, primero, llamar maestros. Es decir, todos somos hermanos, todos estamos en lo mismo, todos estamos en este camino descubriendo. ese camino de Dios. Eso significa la sencillez de corazón. porque no tienen más que un maestro. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque entonces está apuntando a lo esencial y lo fundamental. El maestro es verdaderamente Jesús. Es Dios mismo que va guiando nuestros pasos. Esto es interesante también cuando nosotros pensamos en esa estructura bíblica cuando se piensa en cuanto a una sociedad bíblica en cuanto al Antiguo Testamento. Si uno piensa, ¿quiénes eran más importantes? ¿Los reyes o los profetas? A ver, respondan un poco ustedes. ¿Quiénes eran más importantes? ¿Los reyes o los profetas? Bueno, los profetas. Muy bien. ¿Por qué los profetas? Y porque justamente los profetas son los que anuncian y denuncian. ¿Pero sobre qué cosas? Sobre la ley de Dios. Las leyes que Dios puso a nuestra disposición. El rey también tiene que obedecer la ley. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Quién es más importante en este sentido? ¿Un presidente de la república? ¿Un ministro? ¿O unos senadores y diputados? ¿Quién es más importante? ¿Ellos son más importantes? Nones. Nones. Sino que justamente es Dios siempre. El que nos da la ley. El escuchar la palabra de Dios. El conocer. Porque todos debemos regirnos por la ley del Señor. Para el bien de la comunidad. Y desde aquí entonces, en la medida en que esto entendemos, cuando está diciendo no se dejen llamar maestros, no ustedes piensen que son los máximos ¿verdad? En dictar leyes. No. La ley ya está dada. Lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta de que somos hermanos. Porque todos ustedes son hermanos. Y entonces, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a organizarnos bien de acuerdo a una comunidad que ama a Dios. y porque amamos a Dios y conocemos a Dios, vamos a organizarnos y vamos a hacer las cosas de acuerdo a los principios y los valores que el Señor nos ha regalado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra iglesia, para que predique con el testimonio y anuncie el evangelio con las obras, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras autoridades del país, para que asuman el compromiso de colaborar con la sociedad a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por los matrimonios, para que fomenten la fraternidad y eduquen a sus hijos en los valores cristianos, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. es mi corazón, mi corazón, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. esto que te doy, esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. es la ilusión, es mi gozo y mi llorar, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, con la en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, límpiame y saname. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Oración. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de nuestro Santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, lleno Están los cielos y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo, bendito, es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo. Santo, es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén te diste todo ofreciéndote la cruz y era el cielo buen Jesús que nos daba de este modo Jesucristo danos este pan que tu pueblo crezca en la unidad Oración final Señor y Padre nuestro unidos a Cristo por este sacramento imploramos humildemente tu misericordia para que hechos semejantes a él en la tierra merezcamos gozar de su compañía en el cielo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos al finalizar nuestra Eucaristía nos encomendamos a nuestra mamita la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que el Señor nos bendiga a todos y que tengan un hermoso día a tu encuentro venimos María presencia nos llena de paz de tus manos me llevas contigo donde la dicha es eternidad en mi alma tu reina por siempre eres madre de amor y bondad en los cielos los ángeles cantan eres reina reina de la paz reina de la paz reina de la paz dulce María reina de la paz reina de la paz reina de la paz eres María reina de la paz de la paz reina de la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.